¡Apuede todo, KRAF! ¡Ay, sí! Estás secando el cabrón, espérate, yo voy a ver. ¡Se murió Rini! Es que fue Rini, minuto de silencio. O, si no, minuto de celebración también. Una de dos. Minuto de celebración. La gente, vamos a aprovechar que se fue Valeria para mostrar cajas. Porque dice que no quieren... ¡Muestran cajas!